...invitado que tenemos porque nos acompaña uno de los diseñadores más renombrados, Benito Santos, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenido Benito Santos a Quema Drazo. Y bueno, cuando hablamos de novias, las novias más bonitas son las de Benito Santos. Así es que nos da muchísimo gusto que justo unos días antes de presentarse en Mexico Bridal Fashion by Vogue, esté aquí con nosotros en Quema Drazo para presentar en esta pasarela tan linda a unas modelos guapísimas, en donde veremos estos vestidos que no precisamente son con el que se casan, estos rimbombantes, sino son vestidos para civil o vestidos, como diría Benito, para el after party. Exactamente. Bueno, es que hoy en día, tú sabes que las bodas en México son eventos que se llevan muchas horas. Nos gusta la fiesta, ¿no? Exacto. Entonces, muchas novias hoy también deciden tener un vestido para después, que es el que utilizan durante toda la fiesta, y pensamos en ellas, en que sean, pues, las reinas de la noche, pero que además sigan teniendo como esa elegancia, pero con la comodidad que les pueda dar un vestido, que la vamos a ver ahora. A mí me encanta que se esté poniendo de moda ahorita eso, ¿no? Que las novias puedan tener dos o hasta tres vestidos, porque muchas veces como novia, de repente no sabes qué vestido escoger, te quedas con ganas de uno, te quedas con ganas del otro, y pues hoy en día se puede todo, puedes entrar a la iglesia con uno, después la fiesta otro, después la torna boda otro, así es que qué mejor que hoy nos traes unos ejemplos padrísimos para esto. Y recordamos cuando Benito Santos hizo el vestido de bodas de Jimena Navarrete, ¿cuántos vestidos le hiciste? Bueno, yo creo que a Jimena, empezamos con un proceso de diez, y platicamos. Nada más. Bueno, es que siempre hay como, ella y yo platicamos mucho de qué es lo que queremos, pero al final hubo cinco vestidos que se le seleccionaron, y bueno, el que a mí me gustaba desde un principio fue el que al final se usó. Claro, a Benito le conviene que ahora esté de moda hacerse cinco vestidos. Claro. Yo soy el más feliz de que quieran más vestidos. Oye, y más le conviene que se casen y se casen otra vez las novias. Benito, yo estoy un poco escandalizado con los números, ¿cuántas bodas se hacen al año en México? Mira, hay estadísticas que reporta la INEGI, no se hacen encuestas como tal cada año, pero hay más o menos 750 mil bodas al año. ¡Guau! Al civil. Más o menos un promedio del 50% se pueden llevar una boda religiosa, pero la cantidad de novias en nuestro país es muchísima. ¡Qué locura! Bueno, pues sí, México es un país de bodas, y justo junio es el mes de la novia, de las bodas, y por eso vamos a verlo todo en México, Guadal, Fashion by Vogue, y aquí tenemos la exclusiva de Benito Santos, así es que vamos a ver esta pasarela. ¡Venga! Empezamos. Vean qué belleza de vestidos, qué bárbaro. ¡Guau, qué divino! Me encanta la cola larga, súper elegante. La pica es un poquito de vestido. Mira, este vestido que me gusta mucho el corte en circular, en gaza, en seda, porque flotan las mujeres, las novias, y bueno, hoy está muy de moda el shiny, que también podemos ya no solo basarnos en el encaje clásico que siempre se ha utilizado, sino también poder jugar con esta modernidad y darle un toque de sofisticación al vestido, cuando ponemos ese toque que lo hace diferente a lo que hay de fuera, ¿no? Exacto, ¿y cuál es la tendencia hoy en día para las novias? Mira, como dice Pau, creo que hay todas las novias que quieren usar un maxi vestido, pero también quieren usar ese tipo de vestidos que van más a la silueta, que es un corte trompeta, que como te dije, hoy quieren brillar en la noche. Imagínate cómo se ve aquí ahora, imagínate en la noche. Sí, oye, oye, prendan los brazos. Exactamente. Yo puedo ver que ahorita justo hay una tendencia muy importante en los vestidos de novia de la simulación de transparencias, ¿no? Que es justo lo que vamos a ver en esta pasarela. Es una gran tendencia. Creo que el jugar con la base nude y jugar con transparencias, utilizar busties como tipo lencería, como está este caso, pues son vestidos que están muy en tendencia. Yo creo que viene por... llegó a quedarse. Las novias hoy también son sexys. Claro. Se han vuelto más sexys las novias. A mí me encanta porque, por ejemplo, aquí estamos viendo a Iggy y es algo muy sofisticado, pero no deja de ser sexy. A mí me gusta que no se pierda ese elegante y esa sofisticación. Exactamente. Y es lo que las novias quieren hoy, también verse muy joviales, verse muy sexys. Decía Valentino Garevani que es lo que quieren las mujeres y las mujeres quieren verse hermosas siempre, ¿no? Exacto. Pero en especial en ese día, sea tu primera, segunda o tercera boda, la boda es la boda. La boda es la boda. Ya vemos más escote, ya vemos a las novias más atrevidas y, pues, bueno, pues, ¿cómo no van a querer enamorar más ese día a su novio? Platícanos, Benito, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en hacer un vestido así? ¿Cuánta gente hace todo el trabajo manual? Mira, yo tengo un taller de colaboradores muy grande en la ciudad de Guadalajara que realmente es mi equipo de trabajo y es como mi vida y sin ellos yo no pudiera tener nada de lo que he logrado, pero es muy variable. Estos vestidos no son tan laboriosos, pero hay vestidos que implican hasta un mes y medio de trabajo a mano de muchas personas, como el de Jimena Navarrete, que tú viste que era muy bordado, que estaba rebordado en flores 3D y además era una circular de puro encaje. Depende mucho el tipo de vestido, es la cantidad de tiempo que nos llevamos. Así como muchas novias sueñan que Benito Santos las viste el día de su boda, ¿a ti quién sueñas vestir? ¿A quién te encantaría vestir para su boda, aunque sea la tercera, la cuarta? Bueno, siempre he dicho yo y lo agradezco públicamente, que las mujeres mexicanas que son líderes de opinión y que son mucha influencia para todos, le dan mucha credibilidad a nuestro trabajo. Imagínate que yo sería feliz que el día que Isa González decida casarse, que es una mexicana que está triunfando fuera de México, en el mundo, lleven vestidos de un señor mexicano, no importa que no sea mío, pero que sea de un mexicano y que ellas puedan darle esa promoción que la moda en México necesita. Oye, Benito... Ella sería un gran ejemplo de a quién me gustaría hacer el vestido de la novia. Sí, Isa González, ya cuando te vayas a casar, lista, que Benito ya está apuntadísimo. Oye, Benito, por ejemplo, ahorita las novias que les acaban de dar el anillo y que van a empezar a escoger un vestido, ¿en qué es en lo que se tendrían que fijar principalmente como para decir, bueno, así quiero que sean los dos? Bueno, yo siempre les he dicho y les aconsejo a las novias que tienen que rodearse de asesores, porque hay que delegar muchas cosas, desde la planeación de la boda, pero el vestido es bien importante. Creo que tienen que estar con un experto que pueda ayudarles a que la silueta sea más favorecida, a escoger perfectamente el color y a escoger el tipo de vestido, porque hay eventos que son de día, hay eventos que son en playa, eventos que son de rigurosa etiqueta porque son muy formales en la noche, pero creo que el asesor, en este caso un diseñador o un stylist que pueda decirles cuál es la mejor silueta que puedan utilizar. Creo que es lo primero que tienen que... Antes de probarse muchas cosas, creo que tienen que conocer su cuerpo y confiar. Y ahora dime una cosa, quiero que las eches de cabeza a las novias, platícanos de esos momentos que están histéricas, nerviosas, que pegan de gritos, ¿cómo se vive como diseñador? Es estresante, vas aprendiendo con el tiempo, yo ya tengo muchos años haciendo novias, pero vas aprendiendo con el tiempo a leerlas, a poder escucharlas y entenderlas, porque es evidente que un evento tan importante en su vida sí genera un estrés de esta magnitud, pero creo que si puedes platicarlas y las aprendes a escuchar, puedes tener esa comunicación y poder llegar a tener obras para ellas que sean las adecuadas y que se sientan cómodas. Pero yo sí creo que lo primero que tienen que hacer es estar con un asesor que les diga y que les ayude a conocer su cuerpo antes de que se prueben muchos vestidos, porque he visto que se prueban vestidos que no les favorecen y llegan contigo muy estresadas porque no se gustaron. Entonces eso lo tienen que evitar. Es el momento del estrés. Es lo más raro que te han pedido. Bueno, para que no se estresen más, pónganse las pilas, compren sus boletos ya para ver el desfile de Benito Santos en México Bridal Fashion by Vogue, que empieza este domingo del 10 al 13 en el Hotel Four Seasons. Están los boletos en eticket.mx y también los pueden comprar llegando ahí al evento, al Four Seasons. Habrá conferencias, habrá desfiles, muchas cosas y muchas sorpresas. Así es que, Benito, muchas gracias y nos vemos el domingo. Gracias por invitarme. Y el miércoles está también presente. Y acuérdense, muy importante, compren diseñadores mexicanos, valoren el trabajo de los mexicanos. Eso es lo más importante que acabas de decir. Grandes diseñadores como Benito Santos. Así es que, vámonos, listos. Gracias, Benito.